El día de hoy estamos en la octava competencia nacional de motocross MX 2018 en el Navotross aquí en Zapopan, Jalisco. No se lo pueden perder. Y les recordamos que la seguridad es primero, es por eso que todos los concursantes, los participantes traen casco, guantes, chalecos, protectores y sus motos previamente han sido revisadas, tanto en suspensión, en llantas, en frenos, para que puedan daros lo mejor de sí. Servicio médico, señor, al favor. Vamos a renovar el entrenamiento. Vamos a renovar la segunda parte del entrenamiento, por favor. Aquí en las prácticas, en esta ocasión estamos viendo a los chicos competir. Más en la tarde veremos a las chicas y posteriormente a la categoría ya de mayores. Esto está increíble, no se lo pueden perder. Es un ejercicio y un deporte para toda la familia. Estamos con Isaac, es uno de los competidores más pequeños que hay aquí. Cuéntanos, Isaac, ¿cómo te has sentido en la carrera? También, ¿qué es? Bien, hay brincos empujadas, pero le doy todo lo que pueda al fondo. Y sí me cae una vez, pero lo uno que sí es la sordita, ¿no? Ahí no te pasa nada porque está suelta. Es como arena, no pasa nada Pero sí está dura la pista y cansada Oye Isaac, ¿y de dónde nos acompañas? De Acapulco Oye Isaac, ¿en Acapulco cómo le haces para practicar? Pues allá nos fuiste en tren, ¿no? Muy bien, bueno el día de hoy estuvimos con Isaac Está increíble todo esto de las motos Isaac está súper chiquito ¿Y qué tal? Ya anda en moto, se sube, se cae, se levanta Pero ahí va listo para la final, ¿verdad Isaac? Ya Muy bien, acompáñanos y síganos Porque esto va a estar increíble Mándale saludos a Isaac Y nos ha indicado que hay muchas reglas Cuéntanos por la regla Sí, mira, pues bueno el medio ambiente no es un tema Que esté peleado con los deportes motor El motocross está declarado como Deporte amigo del medio ambiente Pues bueno, en esto que es la sustentabilidad Se están manejando algunas reglas Que bueno, son por ética, ¿no? Por sentido común Puedan los pits Depositar la basura en su lugar Usar el tapete económico que va debajo de la motocicleta Para evitar cualquier derrame líquido Hacia el impacto completo a la madre tierra Son reglas muy básicas Como no lavar la motocicleta ya con ningún detergente No encender la motocicleta Si no tienen nada que encenderla Porque bueno, el ruido ya afecta Pues al medio ambiente Y sobre todo en un espacio como este, ¿no? Que bueno, el bosque de la primavera Es uno de los pulmones principales de la ciudad de Guadalajara Cuéntanos, ¿qué tal te ha ido? Muy bien, gracias a Dios Compitiendo todo este año No ha faltado ninguna fecha Y ahorita liderando el campeonato Está quedando súper preparada para el campeonato, ¿verdad? Sí, ya quiero entrenar Cuéntanos, ¿qué especificaciones tiene tu moto? ¿Qué cosas le pisa a tu técnico Para que tu moto esté en óptimas condiciones Para poder competir? Pues que el motor esté... No le falle nada Mi suspensión que esté súper bien Pues que se vea muy bonita también Ya ves, las mujeres siempre queriendo verse mejor Y pues... Yo creo que sería todo Excelente motor Suspensión y presentación Cuéntanos, ¿cuál es tu preparación? Mi preparación física es... Me gusta mucho andar en bicicleta Voy a la bicicleta de montaña en la semana Me gusta mucho correr Y llevo una buena dieta ¿Qué tal amigos? Seguiste aquí en la octava Concentración de motocross Aquí en Jalisco Esta es la categoría M3 Ya están los chicos a punto de salir Están súper preparados Estamos aquí a punto Que salgan ¿Qué tal? Los motores rujas En este ambiente Que no paran M3 ¡M3 M3 ¡M3 M3 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 Estamos con Jaim Gómez Ibarra y nos va a contar un poquito sobre su experiencia en esta pista de motocross. Sí, bueno, pues yo tengo alrededor de 17 años corriendo y la verdad es que el campeonato nacional tiene muchísimo nivel y pues la pista también es muy demandante, tiene mucho nivel, hay que estar muy bien preparado físicamente para correr en esas condiciones. Sí, de hecho antes de llegar, él estaba haciendo unos ejercicios previos a la competencia. Usualmente, ¿qué es lo que haces para estar en óptimas condiciones para una carrera como esta? Pues antes de correr, de donde yo soy, tengo que hacer ejercicio para aumentar mi fuerza, mi aire y previo a entrenar calentamientos, flexiones para evitar una lesión. Cuéntanos, Arota, ¿qué es lo que tú haces para poder estar al 100% en esas competencias? Pues, bueno, cuando estoy en Pachuca, entreno tres veces a la semana, con Fili Jiménez, es mi entrenador. Voy al gimnasio todos los días por las tardes, a veces salgo en bici o a correr para tener más condición, que es lo que pues ayuda bastante y lo que debo de tener aquí en la carrera para aguantar los 12 minutos de la carrera. ¡Gracias!